Hola a todos y todas, bienvenidos al mundo de Hidrida Bueno, como veis, lo primero de todo me veréis muy cambiada Observar Me he hecho un cambio de look Bueno, ya llevaba tiempo pensándolo Y ahora con el verano y eso, que hace muchísima calor Porque aquí, por lo menos en Barcelona, es una sauna Te pasas todo el día sudando Y encima en casa no tenemos aire Bueno, nada, estamos pensando en ponerlo Ahora estamos ya en proceso de poner el aire acondicionado Así que va a ser mi salvación Y nada, esto a lo que iba Me he hecho un cambio de look, me he cortado muchísimo el pelo Lo tenía súper largo Lo tenía por debajo del pecho, lo tenía por aquí Y dije, mira, estoy harta de pasar calor Porque para llevarlo largo Y llevarlo todo el día en un moño, en una coleta Es que no aguantaba del calor O sea, no podía llevarlo largo Dije, fuera Además, más práctico, más cómodo Yo cuando voy a piscina y todo me es mucho más rápido Y fácil de peinar, de recoger, de todo Y dije, mira, me he cortado el pelo Cambio de look Al menos para el veranito Que luego me crece rápido Así que, como veis Me he hecho un buen corte ¿Vale? Bastante, bastante cómodo, eh Sí que es verdad que es Y voy mucho más fresquita, eso también Así que nada, después de esta novedad De esta mini novedad Que ya habréis observado Quien me siga en Instagram Lo habréis visto ya Ya os habíais enterado de que me había cortado el pelo Pues nada, lo segundo de todo Pediros disculpas porque he estado súper desaparecida Lo siento, de verdad, perdón Pero es que entre el trabajo Que he tenido que hacer muchas más horas Todo esto del embarazo Que llevamos así un poco lío todo Porque ya estamos mirando cosas para la habitación Estamos haciendo limpieza Bueno, comprando cositas Bueno, todo esto es un poco Ha sido un poco caótico todo, ¿no? Estamos muy ilusionados, muy emocionados Pero claro, esto pues claro Poco a poquito vamos haciendo cosas Y la verdad que es que Disculpas porque Porque no he tenido mucho tiempo Y no he podido grabar Pero bueno, ahora estoy aquí otra vez Con nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo Que he pensado que como llevo así Tiempo sin aparecer por aquí Unas dos semanitas o así Para poneros un poco al día De cómo va pues Esto del embarazo Porque es verdad que Algunos de vosotros me habéis preguntado Y me vais preguntando Y digo bueno, voy a hacer un vídeo Y así pues lo resumo todo En realidad tengo bastantes cosas Porque claro, ha pasado tanto tiempo Desde la última vez Que publiqué el vídeo este Donde os explicaba mi noticia Pero bueno Os resumo así un poquito en general Cómo va todo Y nada más Os enseño alguna ecografía de las últimas Os revelo el sexo del bebé Y nada, hay poquito más Lo digo para que os pongáis un poco al día Entonces he pensado En hacer más adelante Tipo también algún haul así De todas las cositas que voy comprando De... pues del bebé Pues cómo va la habitación O cuando tengamos la habitación También os enseñarosla Si os interesan estos temas Porque es verdad que Me vais preguntando y eso Y bueno Pues pensaba que a lo mejor No os interesaría Pero veo que sí Así que haré algún vídeo Pues ella os dice Que no todo va a ser del embarazo Porque no Porque mi canal también Está enfocado a la alimentación saludable Y bueno Todo el estilo de vida saludable Pero algún que otro vídeo También lo quiero enfocar a esto Porque pienso que es algo Que está pasando en mi vida Y creo que es bueno contarlo Porque también hay mucha gente Que le interesa Además Ya no sólo El hablar del embarazo Sino el embarazo Siguiendo un estilo de vida saludable Por ejemplo En el anterior vídeo Os enseñé mi compra saludable Que es lo mismo Pero bueno Teniendo en cuenta Algunos puntos en el embarazo También había pensado En haceros algún vídeo Hablando de De los libros que tengo Sobre embarazo Y alimentación saludable Embarazo y estilo de vida saludable ¿No? Un poco en general Así englobando todo Y pienso que es algo bonito Que por qué no explicarlo Por qué no ver la evolución Hay gente que le interesa Pues perfecto No me enrollo más Empezamos con el vídeo Y espero que os guste Pues bien A ver Por dónde empiezo En el último vídeo Que os expliqué Bueno Nada Fue el Daros la noticia La primera ecografía Y poquito más Bueno Que estaba todo bien Estaba todo en orden Así que perfecto ¿Qué más? Ahora mismo Estoy de Mañana hago 22 semanas Hoy es viernes Para vosotros ¿Vale? Pero yo las hice el martes ¿Vale? O sea Para que lo tengáis en cuenta Estoy de 22 semanas Bueno Cinco meses Aproximadamente Cinco meses Casi medio Y bien Toda la evolución Hasta hoy Desde el último vídeo La verdad es que Ha sido bastante buena No he tenido Ningún síntoma Así Las náuseas Bueno Náuseas Y todo esto Tuve al principio Ya os comenté Pero nada No he vuelto a tener nada Sobre todo Lo que sí que he notado Mucho es cansancio Muchísimo cansancio Bastante Mucho más En el primer trimestre Ahora menos Pero es verdad Que cuando iba a trabajar Y a la que pasaba Yo que se llegaba Al mediodía Así Yo ya Me notaba Bastante cansada Bastante Así que es verdad Que estos días También he trabajado más Y bueno La verdad es que Eso Más cansancio Sueño Lo normal Tampoco Alguna siesta Que otra Sí que Necesito algún día Pero muchas otras no Es verdad Que con las siestas Mejoro bastante Cuando me despierto Estoy mucho mejor Mucho más descansada Pero bueno Las veces que no las hago Tampoco es Que sea Que no tengo un gran cambio De que me vaya durmiendo Por las esquinas ¿No? No ¿Qué más? Así tipo síntomas Bueno Con el calor La verdad es que lo he pasado fatal Porque estos días Para mí Encima en casa sin aire Ha sido horrible Mucho más agobio Mucho más cansancio Las piernas Quizá Hubo unos días Que es verdad Que Me las notaba Súper cansadas Como hinchadas Como si tuviera Eso Retención de líquidos O la circulación Porque yo ya De por sí Tengo No tengo muy buena Circulación Que aunque haga ejercicio Y eso La verdad es que Mucho mejor Pero Notaba bastante Cansancio Las piernas Mucha pesadez Yo creo que era eso También del calor También me están saliendo Bastantes Arañitas vasculares Algunas Algunas Vareces más Que yo ya tenía Algunas de por sí Pues ahora me están saliendo más Y ¿Qué más? Así El tema de los pechos Los tengo súper sensibles Me duelen bastante Van creciendo Y también He empezado A segregar Precalostro ¿Vale? Es Es la secreción así Blanquecina Transparente A veces amarillenta Que ya Se produce Y se está preparando Pues Para la lactancia Más adelante Os preguntaréis Ostras Pero estás de muy poquito Cinco meses ¿Y ya tienes el precalostro? Sí Puede pasar Lo pregunté a mi ginecólogo Me dijo que era súper normal Que mientras ese líquido O esa secreción No fuera verde Ni fuera roja Ni fuera de algún color así Extraño Que era totalmente normal O sea No pasa nada Puede Entonces Que he hecho El problema Me sale Me sale muy poquito No todos los días A lo mejor Algunas gotitas O a lo mejor A ratos ¿No? Entonces Para estar en casa Pues sí que es verdad Que muchas veces Como no llevo sujetador O voy en plan Pues con la camiseta Ya está A veces sí que Me he comprado Unos Unos discos De estos de lactancia Los que se ponen más adelante Y pues Os los podéis poner Por ejemplo Yo en casa Sí que es verdad Que intento A veces No me pongo estos discos Porque son enormes Y son un poco incómodos ¿No? Y con el calor y todo Aún peor Y a veces Me pongo un poquito de papel ¿No? Porque solo como son Unas gotitas ya Pues me Me sirve Pero si salgo Fuera Llevo un vestido Que a veces Muchas veces No llevo sujetador Porque me es más cómodo Y llevo algún vestido O algo Para no manchar la ropa Pues sí que me pongo Estos discos de lactancia Y van muy bien La verdad Me los compré en Mercadona Creo que valían 5 euros O así la caja de 60 Y van súper bien ¿Veis? Son estos Discos absorbentes Y nada Bueno Es una caja bastante grande Como veis Son de Mercadona Y eso Valen 5 euros y algo Y vienen 60 unidades ¿Vale? Como veis ¿Vale? Y nada Simplemente esto Porque también ha sido Como algo Nuevo ¿No? Que me ha pasado En este segundo trimestre ¿Qué más? Así tipo de cambios Bueno Hubo unos días Hace poquito Hace una semana O así Que me asusté un poco Porque Sí que es verdad Que bueno He estado súper bien ¿No? Pero justo la semana Que he tenido más trabajo Y he hecho más horas He ido mucho más cansada Más estresada Más nerviosa Hubieron dos Tarde noche A la que llegaba La tarde noche Me empezaban Como si tuviera gases ¿No? Como pinchazos Digo Ostras Gases Gases De estos gases Que se te acumulan En la barriga Y no puedes soltar No salen Pues bueno Yo me estiraba Bueno es verdad Que tenía bastantes Bastantes seductos ¿No? Era como Todo el rato ¿No? Desde el primer día Vale Dije bueno Gases ¿No? Pero llegaba un punto Que es que hasta Mi pareja me dijo Tómate un paracetamol O algo Porque es que Al menos Para que se te relaje La barriga Y puedas expulsarlos Porque claro Encima con los cólicos Así de los gases No podía Y nada Al final me tuve que tomar Un paracetamol Pareció Que se me relajó ¿No? Y bien O sea Se me pasó el dolor Total Al día siguiente Bueno me levanté Más o menos bien Tenía la barriga Como resentida Como si tuviera agujetas Pues lo mismo ¿No? Y esa misma tarde y noche Me volvió a pasar Pero esa misma tarde y noche No fue como la anterior Es que yo me tumbaba Yo estaba bien Y de repente Me daban unas punzadas Horribles Durante unos segundos Y se me pasaba Entonces yo que Me di cuenta Que al ponerme la mano Notaba como Algunas partes Más duras De la barriga Cuando me daba Las punzadas Se me ponía Como un poquito Más dura Algunas partes Digo Ostras Yo pensé No serán contracciones Porque digo Es que claro Es muy pronto Estoy de 5 meses Es imposible Total Acabé tomándome otro paracetamol Porque me dolía bastante Los momentos en que me daban Me daban bastantes Quizá no me daban muy seguidas Pero bueno Me iban dando ¿No? Y nada Me acosté Pareció como que se me medio pasó Pude dormir Y al día siguiente Lo mismo La barriga súper resentida Con como Según qué movimiento Eran como punzadas Como agujetas Como agujetas No tenía los cólicos Pero eran agujetas Y nada Pasé el día Y justamente ese día Tenía visita Bueno Para hacerme una ecografía La ecografía de las 20 semanas Que por cierto Ha sido todo perfecto En la que te miran los órganos Bueno Todo Todo ¿No? La circulación Tipo Miren los huesos Miren el cráneo Bueno Te miran todo Es la morfológica Es la que es La más importante De De todo el curso Del embarazo Y salió todo perfecto El bebé está perfecto Perfecto ¿Vale? O sea Por eso no hay problemas Me quedé súper tranquila Porque esta Teografía Tenía Tenía un poquito de respeto Pero Genial Y lo que os iba diciendo Entonces fui Y le comenté Mira me ha pasado esto Y me dijo A ver Por lo que me explicas Tiene pinta de contracción Pero no te asustes A ver Puede pasar ¿Vale? Es pronto Pero Claro La cosa es que Puedes tener contracciones Pero Lo raro es que duelan ¿Vale? Tan pronto O sea Si es más adelante Ya a punto del parto Pues no pasa absolutamente nada Pero si duelen Es raro Porque el problema Es que me dijo Voy a medirte el útero Porque a veces Estas contracciones Si duelen Lo que hacen Es que lo van acortando ¿Vale? Entonces claro El útero se va acortando Pero a medida Que te vas acercando Al parto Porque está trabajando ya Para prepararse Para el parto Dije Madre mía Perfecto ¿Sabes? Nada Me midieron el útero Y bien Lo tenía bien ¿Vale? La medida estaba bien No estaba corto Creo que tenía una medida De 35 36 O así aproximadamente Y Dicen que no puede estar A menos de 25 Entonces bueno Bien ¿No? Me dijo No te preocupes Puede pasar Si ves que te sigue pasando Muy frecuentemente O te pasa muchas veces ¿No? O eso O dos noches más seguidas O lo que sea Vuelve De urgencias Porque más que nada Para controlar Y para ver Que ese útero No se va acortando Claro Porque entonces Podríamos tener Un parto prematuro Muy prematuro Hay gente que Que le pasa ¿Vale? Que puedes tener contracciones Luego se te van Y ya está No pasa nada Porque el útero también Pues bueno Se va estirando Se va haciendo más grande Pero se tiene que ir controlando ¿Vale? No es grave Porque ahora mismo estoy bien No me ha vuelto a pasar De momento Esperemos que Que siga así Y bien O sea No De momento bien Entonces Bueno En todos los controles que me haga Me tienen que ir midiendo el útero Para ver Que pasa Si en el caso de que pasara Bueno Me han dicho que no No me preocupe Que hay tratamientos Que hay bueno Geles Pastillas Luego a veces también Si no te ponen como Tipo un aro Para cerrar el tubo del útero Para que Pues eso Para que no No se vaya Acortando más No se si te Supongo que te enviarían reposo Que espero que no me pase Porque me da algo Reposo absoluto De En esos casos Yo creo que Mandan reposo Pero bueno Esperemos que no De momento bien Al comparar la medida del útero De esta ecografía Con la anterior Que me haría Pues a lo mejor Haría dos semanas O tres O me acuerdo La verdad es que la medida Estaba igual Quizá se había cortado Muy poquito Pero Nada Insignificante Entonces espero Espero que todo Todo marche bien Que todo siga igual Que se mantenga Y que esté Vamos Del máximo tiempo posible Aquí dentro Porque es donde tiene que estar Ahora mismo Protegidito Y bien Entonces Que más Tipos de molestias Nada Algunos días Si que tengo Como más lumbago Si que es verdad Que ya de la barriga Quizá Que tampoco es que tenga mucha Pero Me lo noto Que tengo algunas molestias Así tipo Como en los riñones Tipo lumbago Más a veces En el lado Izquierdo No sé por qué Hay momentos Que me dan como más Dolorcillo En el lado izquierdo No sé Bueno Son cosas que Tampoco le doy importancia Porque luego se me pasan Y así Tipo síntomas Y Como me he sentido yo Ya está Yo hasta aquí Y bien Y nada Bueno La barriguita Os la enseño Bueno Como veis Ha crecido Bastante De la última vez ¿Veis? Mirad Ha crecido bastante ¿Veis? Así Así de este lado La verdad es que la tengo Como bastante picuda Es como ¿Veis? Aquí como un pico La tengo bastante picudita Pero bueno Bien Bueno Va creciendo Que eso es lo importante Referente al bebé Está todo perfecto Ya os lo he comentado Que en las Todas las secosas Ha salido todo perfecto Está bien Se movía un montón Ahora es verdad Que me lo noto muchísimo Muchas horas del día Noto sus pataditas Sus movimientos Los golpecitos en la barriga Los noto mucho Que es lo normal Y por lo demás Súper bien Os voy a enseñar La última ecografía Que como veis Hola O sea Me pueden hacer Más fotos Bueno Os voy a enseñar Así las que se ve Un poquito mejor ¿Vale? Mirad Esta por ejemplo Esta fue de la De la morfológica ¿No? Mirad Esta de aquí Por ejemplo A ver si se enfoca ¿Veis? Aquí está la cabecita Esto es un pie ¿Vale? O sea Es contorsionista La pierna y el pie Lo tenía en la cara Básicamente No paraba de moverse Luego ¿Qué más? Tengo así Alguna que se vea Mejor Ah Mirad Esta de aquí también Se ve bastante bien Mirad La cabecita ¿Veis? Las piernas De frente Los piecitos Las rodillas Aquí la carita Ya se ve un poquito mejor ¿Veis? El perfil La nariz La boquita En algunas Vimos hasta la orejita Un poco Pero en esta no se ve bien Os enseño así Las que son más De la cara De las extremidades Y eso Porque las demás Son mediciones Y cosas de De órganos Y tal Que tampoco Es Y bueno La Esta me hizo mucha gracia ¿Vale? En la que Se va a ver Que es ¿Vale? Y bueno Ahora os voy a revelar El sexo del bebé Os voy a enseñar Una ecografía En la que se ve perfectamente Y bueno La verdad es que Nos daba igual Una cosa que otra Así que es verdad Que Dani y yo Tendemos más a niña Pero Niña Con A Pero bueno Que nos daba igual Así que nada Os enseño la ecografía Y veréis Que es ¿Vale? Mira A ver Os voy a explicar Esta ecografía Se ve Como si el bebé Estuviera sentado Y vosotros lo vierais Desde abajo ¿Vale? Entonces estos Son los muslos Desde abajo Así Como si te hubieras sentado En un espejo O en un cristal Y tú lo vieras Desde abajo Este es el culito Y esto de aquí Son los órganos ¿Vale? Sexuales Y entonces Esto de aquí Esto de aquí Es una vagina Es una vulva ¿Veis estas dos rayitas? Pues es esto ¿Vale? Esto de aquí Es una vulva Una vagina Así que Bueno Nada Pues eso Es una niña Estamos muy contentos La verdad Si hubiera Si hubiera sido un niño Tampoco hubiera pasado Absolutamente nada Si hubiéramos estado Super ilusionados Igual Pero sí que es verdad Que como tendríamos Más a niña Ha sido como Buah Super ilusión Bueno no sé Yo en el fondo Sabía que Que iba a ser una niña No sé por qué Tenía esa sensación De que yo tenía Que traer al mundo Una niña No lo sé No lo sé Pero es así Así que bueno Nada Todos contentos Todos felices Y perfecto Y bueno Lo más importante Es que está bien Eso está claro Si hubiera sido un niño También nos hubiera hecho Muchísima ilusión No quiero malinterpretar nada Porque no O sea Pero es verdad Que hay gente Que bueno Pues tenemos más preferencia Por una cosa o por otra Y ya está Y no hay nada malo En decirlo Porque la gente Ah no Es que ¿Sabes? Como que se molesta Pues tampoco pasa nada Hombre Pues claro que no pasa nada Pero yo tengo más preferencia Por un sexo Que es una tontería Sí Pues a lo mejor sí Pero mira Tampoco pasa nada En decirlo O sea Yo tengo más preferencia Por una cosa Y ya está Si sale otra Pues también Estaría igual de ilusionada Igual 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 Lo que pasa Lo que pasa es que Al tender más a niña Por ejemplo Pues ha sido niña Y pues perfecto O sea Súper bien Así que nada Eso Es una niña Y nombres Pues nada Teníamos un poco de lío Porque teníamos varios Ahí En nuestra mente La mayoría son nombres vascos Nos gustan mucho Los nombres vascos Y nos hemos decidido Por uno Que es vasco Y lo leí una vez En un libro Y bueno No Es el nombre De un pueblo vasco ¿Vale? Es un pueblo vasco Pero también Lo utilizan Como nombre propio Allí En 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 País Vasco Aquí no se oye Porque a todo el mundo Que se lo he dicho Ha sido como ¿Qué? Pues no lo había escuchado nunca He escuchado Parecidos Pero no lo había escuchado Y nada Pues el nombre Que hemos elegido Es Araia Creemos No sé Es un nombre Que yo cuando lo leí Dije Ostras Que bonito Para ponerle Un nombre De En el caso Que tengas una niña ¿No? Y dije Bueno Pues la verdad Es que ese nombre Se me quedó Se me quedó en la mente Dije Guau Me encanta Es precioso Se lo comenté a Dani Y me dijo Ostras Que bonito Nada más decirse Dijo Ostras Si, si, si Es super original No se ha escuchado Me encanta Es super bonito Nos gustó a los dos Y dijimos Oye Ese es el que teníamos siempre En primero En el primero de la lista Y luego teníamos otros Siempre ha estado ahí ese ¿No? Pero bueno Queríamos dar oportunidad También a escuchar otros Pues por si Yo que sé Pero ese siempre Siempre acabábamos Diciendo No, es que me gusta más Araya Y nada Pues ese va a ser su nombre Araya Así que nada Ya os la presento como tal Ya hablo como Como dirigiéndome a Araya Y nada Eh Poquito más ya Este vídeo se está haciendo muy largo Espero que os haya gustado Era para Para informaros un poquito De cómo iba todo Que estoy bien Que todo va bien La Araya está perfecta Y que siga así Así que nada Nos veremos muy prontito Ahora que tengo más tiempo Ahora que tengo más tiempo Voy a intentar Cada viernes colgar Vídeo Intentaré No prometo nada Pero intentaré que sí Porque ahora con el tema De las vacaciones Todo eso también es un poco lío La gente se va Tampoco Yo también Tenemos pensado irnos Pero bueno En agosto Así que intentaré eso Cada semanita Colgar algún vídeo ¿Vale? El próximo no sé cuál será Ya os informaré Ya lo veréis Y nada más Y deciros que muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Poquito a poco La familia va creciendo Seguidme en Instagram Si no me seguís Que allí también pues Actualizo cositas Y bueno Estoy más al día Y bueno Nada más Darle a like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros al canal Súper importante Súper importante Le dais a la campanita Si queréis que os lleguen Las notificaciones De que he colgado vídeo Y nada más Espero veros prontito Muchísimas gracias por todo Y pasarlo en gran B Os espero